Ey, no, no lo mandó, nosotros ganamos una ahorita. ¿Ah, sí? Sí, una de cuatro, pero... Oh, shit. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Proceed to the safe zone. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. F*** Jalás, Chris. P*** 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 la cogieron o no no got a scavenger contract here I need a small arm bro me vieron dale hay gente aquí me postearon con un avión o eso tiene que estar para acá a mi también le postearon el logo allá adelante no te metas para allá tú estás loco coge el camión mejor, coge el camión, coge el camión o le damos, le damos vamos para acá atrás, venga ven, ven, ven vete aquí aquí, ¿dónde yo? el llave aquí, ahí se tiró más ahí se tiró más, se tiró más de frente, de frente, de frente tranquilo, bueno le están tirando oh shit, aquí arriba suba, suba, suba no están tirando de atrás, ellos vienen de atrás Ven, 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 ven! Tu compañero perdonó el lucho, ahora han vuelto a la base. ¡Voy a la base! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡No me destruyes el carrito! ¡No me destruyes el carrito! ¡Wow, chido! ¡Están a fuego! 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 ¡No habrá quien, no! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar en la cuerda, señores! ¡Vamos! 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 Quítate, Wootan, quítate, que hay un tigre por allá abajo. ¡Ay, no! ¡Wootan, ya! ¡No, mano! ¡Mira quién paró él! ¡Ay, Wootan, 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 Wootan! ¡Wootan, Wootan, 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 Wootan! A mí, a mí me mataban, mijo. Te la enviaron, fue lo que dije, el camión. No, a mí me va el tigre del lado, lo mataron. Me dieron uno de allá, de la izquierda tuya, creí. Sí, sí, fue lo mataron. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo. No, no sé, me dieron de por ahí al lado, de la izquierda tuya, no sé dónde. Wootan, márcalo. Acá, 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 le vano en el carro. Tira, 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 tira. Estirando. Vamos. Yo, qué nice goal, I can revive you, bro. Oh, sí, yo también, yo también. Yo lo arribo a Jona, yo lo arribo a Jona. No, 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 tú no podías ahí si te...eh, era... Eh, no, no. Hay un tipo, parece, que está regresando a donde caímos. Ve donde estamos, que digo. Hay un Lorao ahí, hay un Lorao ahí Si, un Lorao Dale para allá, le doy para allá, le doy para allá Dale para allá, le doy para allá Joder, ese man, alguien está cayendo aquí en pista Si, pues ya te digo, ellos están cayendo ahí, ellos están cayendo ahí, están cayendo ahí otra vez Te van, te van, te van, te van ¿Cuál es el miedo? ¿Está adentro de la casa o dónde? Acá adentro está Yo lo vi como que él se tiró Ahí está Cayó otro tipo, cayó otro tipo, cayó otro tipo por acá, más adelante, adelante mío, adelante mío Enemy UAV active Déjame ver cómo se ve la, eh, la... Mira, tenemos gente aquí arriba Ven, 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 ven Ven, 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 ven Confidentes, definitivamente no fuente Oh, hay dos ahí Ah, no tío, no tío se haces aquello el ataque I got to close, I got to close there Okay, okay, you took that cluster I got one on the side Oh, i got it Do it Do it Do it Do it Do it Do it Let's get to that thing Enemy stolen aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás ¿I dropped him? Oh, ¿yo creo que los flasques? ¿Los flasques? Yeah, I got him I did, I did Ok, good shot, bro, good shot, good shot I don't even know how I dropped him because he flashed me, bro Because I hit him a couple times Oh, this shit He flashed me, I was just shooting Yeah, he flashed me, he flashed me, I was just shooting He flashed me, I was just shooting He flashed me ¿Dónde? ¿Cobrado? ¿Ahí? ¿Cobrado? ¿Ahí? He sniping, bro Dale, dale, si quieres, I'm going to press over here ¡Aprómen! ¡Maldita pito, Lalo! ¡No, tomelo, 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 ven, 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 ven! ¡Vamos, vamos! Ok, I'm going You're losing ground, move it Are you going inside? Let them come out They're going to have to jump out Imagine being the biggest, right? There, I'm going to go, there's more Ah, it's in the safe zone Yo estoy abajo, yo estoy abajo Bro Bro ¿Por qué haces abajo, maricón? Porque me estaba tirando ese, ese, ese que está por ahí Nada de nada Oh, acaban, 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 acaban ¿Dónde? They passed through the bridge This tunnel How have I gone? Oh, let's go, let's go El tipo tenía un skin de Attack on Titan Nooooo, no te caigas Ahí se tiró, 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 está por allá Oh, ok Oh, ok Vamos, vamos, vamos Ya, 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 por sure Vamos, pues Revivió, velo aquí, velo aquí, velo aquí, va por aquí Detrás de la cátata Vuelo ahí Uh, sabroso I see him, I see him Sabroso Sabroso Nooo, caí abajo, maricón Diablo, no sé si quedó arriba Cayendo otro, cayendo otro Con azul, Jona, contigo cayó uno Jona, tengo que ir arriba A vaina acá Pepe, pepe, pepe ¿Lo mataste? Tengo un hombre a pedido Yo maté uno Yo maté dos No había otro Tengo que revivir el maricón este Pepe, pepe, pepe Tú You're down, but not out That guy killed the one with that 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 weird fucking skin Con esa piel de carne El fortachón, ese, el fortachón Si, si, si No, no, perfecto No me voy a dejar salir a tiempo Si, 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 si Porque la vaina está en la zona Tranquila Igual aquí Igual aquí lo paramos Bien, bien No hay No hay No hay Espera, yo lo paro A ver si veo algo con esta mierda. ¿Por qué no es dentro de la casa, Krik? No, porque de atrás de mí no viene nadie. ¿Tú no crees? A la zona es lo único que está atrás de mí. Diablo, esto es que me sudan las manos, loco. Un saludo para Alvo también ahí que nos está deseando buena suerte. Enemies right there. I'm out of here. Lagarto de Sinaloa. Uy. Ahí donde los marqué hay varios equipos y tenemos una corona a la derecha. ¿Qué es que tienes? Maricón, sí. Ya tiene visto el mapa ya. Tiene los re... Da ya. Míralo ahí. Pero mira como le dispara de aquí. Qué maldita estupidez hermano. No, 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 no. Yo no le disparo a un tipo que no lo voy a tumbar. De tan lejos no. Tranquilo, pero le pego un tiro, le pego un tiro por lo menos. No. Uy, y ahora... ¡Chipana para tener damage! Jajajaja. No le di a entender que... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos tenemos que tirar... Vamos en la cuerdita que está a la izquierda allá. Ahí. Y de ahí vamos a brincar para... No sé, para el medio, para acá. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. ¿ miteinander? O pues... El 무� … Estáín así. Yo digo ahí o quieren ir más arriba, como por acá, ahí, por allá, así, encima del puente, como por el puente, como por el puente, marca verde, arribita. Va a tocar, va a tocar, vea, allá están riendo gente, o sea que la zona está, allá abajo 3, man, B. Allá abajo 3, man, B. Allá abajo 3, man, B. Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí, hay gente, hay gente, hay gente, hay que vienen tres, no! No! Madre, que me van a pelar el hombre, diablo! No, no, yo no tenía vida, el tipo, el tipo me mató rapidísimo, nosotro, con nosotros, aquí arriba! Me mató rapidísimo ese tipo. Este es el gulet, sobrevive esto, y te vas a leer el ploy. Bide tu tiempo, estarás ahí pronto. Me estoy plaqueando, Pai. Tranquilo, tranquilo. Están enfrente de nosotros, ellos todavía. Ellos están para allá, sí. Para allá, ¿dónde es allá? Para allá, ¿dónde es allá, Jonas? ¿Dónde es allá? Para allá, para allá, para allá, pero él está mirando para allá. ¡Ey! ¡Me están taipeando! ¡No! ¡Pero maricón! Me mapean, mapean, mapean de allá, de allá, de allá, de allá, de allá mismo, Jonas. Es que yo se los marqueo. ¡Quítate, puta! ¡Bájate, májate! ¡Quítate de ahí, puta! Tengo que pelear con la gente, tengo que pelear con la gente de la izquierda, venme, tengo que pelear con la gente de la izquierda. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Entra el frente mío. Buena, me tuve que tirar, me tuve que tirar. Oye, ahora que... Buena, 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 buena. Vuelvo para atrás. Voy, voy, voy. ¡Ay! ¡Qué jajazo! Y tiramos para este lado y le tenemos a esa gente de allá. ¡Ey! ¡Cómo sí! Otro equipo aquí. Aquí no me creen. ¡Tengo gente, tengo gente, tengo gente, tengo gente! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡Ah, mira, el diablo! Pero ese no nos estaba dando, ¿por qué el último nos dio? Es que eso cae en diferentes sitios, siempre. ¡Adelante de ti el cuervo! ¡No! ¡Fuck, bro! ¿Y qué maldito equipo era ese, compay? Me apiían como siete veces y no está mal. Buena, Nish. Buena, buena. Siga corriendo, siga corriendo, siga corriendo. ¡Diche! Si puede parar la Jota, paredlo. No, 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 no. Si, si puedes, si puedes. ¡Ah, ya no! Si puedes, si puedes, si puedes. Si, 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 si. ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¡No, no, no, no! Buena, buena. Buena, buena. Tengo gente allá Loco, me apiaron Ahí me tumbaron como alguna 4 o 5 veces En esta mano Loco, grite, están tomando rapidísimo Estás peor que la melma Wow No olvides que dejen sus likes mis amores Wow Wow Y donde yo veo aquí Vengo a otro nivel Y como yo veo aquí si me están dando un like No puedo verlo así Aquí no se ve Vete, loco ¿Cuántas veces más me tumbaron ahí? Loco, como 10, 11 veces me tumbaron, loco Sí, loco Ey, yo tengo un problema Es que yo salgo Yo salgo sin ver para los lados, compadre Yo no me doy para allá Un caballo Ajá, a mí también me pasa casi siempre Pero si tú mismo le estás diciendo Entonces tienes que cambiar eso, pues Es que con los teletubes eso no se cambia Ellos no te enseñan a jugar Uy No he dicho nada Por eso que me tengo que salir de ahí Uy, ¿cómo? No digas eso, Chipana Que Nietzsche es de los buenos Está calentando todavía Ya por ahí a las 11 o 12 Ya juega bien Nietzsche Dígame Dice Ricardo Chipana Que si no estuviera usted Él dejara su like ¿Qué dice Ricardo? Dice que si no estuviera usted En el en vivo Él dejara su like Que no quisiera decirle Pero estamos en busca Ya lo sabe algo Dígale que no lo mandó a Ucrania Por mandarlo a la vez Aquí Aquí estoy jugando Albo estoy jugando aquí Con Con el mudo Con el que El que calienta Hasta las 12 de la noche Pero empecé bien Vá, 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 vá Muchachos, vá Normal 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 No, Nietzsche Nietzsche juega bien La primera partida Y la última Allá tengo gente Allá tengo gente Allá tengo gente Loco Yo con un pentejo Mira tus partes Allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Típico dominicano Cancelo Wow, bro Yonazo Cáncerme Cáncerme Yonazo Es el pupilo de Yonazo Yonazo Dando direcciones Cáncerme Si te notas por aquí Y sales por allá De la quinta cuarta Se va por allá Jajajajaja ¡Jajaja! Jajajaja Vanva para allá Como Anthony Sante Voy para allá Voy A buscar Ah, ya hago uno atrás Como te gusta, ¿no? Te lo quites Te lo quites Dale, sin miedo, sin miedo, Chris, dale. Por mamabicho lo vamos a romper. Ahí va el combo. ¡Ah! Bueno, ahí tuyo. Bueno, bueno, bueno. Bueno ahí, bueno el cuervo. Le llega un talidad. ¡El cuervo, la primera! ¡Ey, güey! ¿Oíste, cuervo? Buena, buena, buena. Mira, mira, mira cuánto le hice yo de damage de tigres. 1,91. ¡Fuck out of here, bro! Whatever. ¡Ecuervo, la primera parada! ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah, vete de aquí, vete de aquí! ¡Como que así! ¡Nos tiene un arma! ¡Maricón! ¡Ajá! ¡Buenos talibanes! De donde ustedes estaban reviviendo, para ese lado, hermano. ¡Aquí lo vea, aquí lo vea, aquí lo vea, aquí lo vea! ¡Pero Jonathon tiene que ayudar con el helicóptero! ¡Vamos, dale, ven, ven, ven! ¡Ah, tú no tienes pistola, yo voy! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Pero mira, hay un asolto! ¡Ya traje! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ven, echa para acá! ¡Ah! ¡Ay, me mira! ¡Ay, un tipo ahí metido en ese bunker! ¡Ven este, para! ¡Yo no para! ¡Yo no para! ¡Yo no para! ¡Yo no para! ¡Ay, un tipo metido en ese bunker! ¿En el bunker, al lado, nosotros? ¿OK? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡El portachón! ese mismo yo no lo vi ahí lo está ahí metido está ahí metido para que no está nadie ni se lo juro no yo creo que él se fue él no está aquí ni maldita droga me hace meter aquí por gusto es aquí que ellos están sí sí porque había uno también bueno pues yo sin una puta placa le están dando la vuelta a la derecha no no No, 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 no. Got me sited. Contact. Check it out. No punch. Teammate has been cleared for redeployment. Un helicóptero Aquí, aquí, aquí Un helicóptero no era no era no era no era no era bueno Jajaja 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 Nooo Jajaja Bueno, butan Mira, mira como andan estos dos medidas Si los ven Si Jajaja 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 Juan Jajaja 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 Me di un sentimiento De Jajaja Jajaja Gracias por ver el video. 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 No, play with the well gun. What? La well gun. Well gun? Yeah. Yeah, but I don't have the laqueous. Oh, damn. Yeah, the MP40, I don't know. I think they nerfed. Yeah, they nerfed, but I've seen people who have some short attachments to the gun and it's hard, but I don't know. Preparation done. Time to deploy to the war zone. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Jonas, I need you a little more active to talk and play because you're good in the niche. No, no, no. No, no. No, no. I don't get it. No, no. No, no. You're good. You're good. You're good. ¡Diablo, no! Ahí viene una celeste de mierda ¡Jonas! ¡Nada la mierda! ¡Está activo, no! ¡Claro papá! ¡Sáquelo qué! ¡Oye ahora! ¡Oye ahora! Pues es que a mí me gusta cuando yo una juega borracho porque ahí es cuando habla el maricón ¡Claro! ¡No voy a decir en vivo lo que dijo este día! ¡Tanquilito! ¡Diablo, se van para abajo! ¡Se van para la coronita! ¡Se van para abajo! ¡Boli, tiene gente arriba! ¡Ajá! ¡Jona, viste aquí ellos tigres! ¡Jona! 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 ¡Oh! ¡Si no era para acá! ¡Para acá! ¡Yo no entiendo lo que te dije! ¡ipping! ¡Gutan! ¡Suban! 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 ¡Schreven! ¡Voy, voy, voy, voy! Imagínate! Suba, mi perro, suba. ¡Curo! ¡Cúrame la escalera de atrás! ¡No te me vayas pegar de ahí, veréla! ¡Aquí! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Pero de aquí arriba, de aquí arriba, de aquí arriba! y que me jure aquí la alaba yo 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 y yo y que necesitamos dos le di lo va a matar y y y y y y y y y No hay gente aquí de Cuadro. No, ya no. Te digo ya no porque estaban posiéndose al nicho pero debería de jugar a ellos ya. Ehhh... Aquí, aquí por allá. No tenemos lorados ya. Abajo. Señor, ustedes no hacen nada ahí arriba, no? Vamos a comprar lorados. Creo que tenemos ya. Vente. Voy. Gutan, tenga el dinero. Cri, vamos a lootear aquí a ver si que completamos. Ahí está. ¿No que tenemos? Mariposón. No, él lo dijo desde un principio, huele bicho. Ahí tenemos ya. Ehhh... Ahí viene el carro, viene el carro. Viene un carro ahí donde estábamos ahorita. Se parqueó ahí, se parqueó ahí. Cri. Cri, coge ese bounty de al lado. Vamos. Toma el dinero, Cuadro. ¿Y dónde está Nietzsche? Aquí, aquí, aquí. No sé, hay que estar en verdad que le recen un padre nuestro. Ah, pero déjame el dinero. Ok. Voy. Voy. Bueno. Voy. Oh, la tormenta. No, nos vamos a morir. Hay una monita, hay una monita ahí. Este carro, este carro, este carro, este carro, este carro, este carro, corre, 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 corre. No se sientan los cuatro, pero ya. Cabemos todo ahí, bueno. Yo voy a asegurar mi espacio, sí. Espéralo, espéralo. Espéralo. No tiramos de la suelda, ¿cuál? Sí. También, sí. Hay que llegar como por lo menos, como por aquí. Ahí está la otra cuerda, ahí está la otra cuerda, como por aquí, aquí. El tiene que llegar acá. Bueno. La macó el bounty, la macó. No, no, él viene en carro, él viene en carro, él viene en carro, él viene en carro. Viene a pisar. Le dimos, le damos. Todavía. Él viene para acá, viene a rehecho. ¿Ese no es el bounty o sí? Él quiere, él quiere. He wants that smoke. Estamos arriba, estamos arriba. Espérate, primero vamos arriba, curir. Ustedes están arriba. ¿Dónde se queda el amarillo? ¿Y el amarillo? ¡Muchacho! ¡Oh, ya! ¿Dónde más, bebé? Pero si saltamos en la cuerda, Chris. ¿De una cuerda a otra? ¡Claro! De la cuerda a una, para llegar hasta acá arriba. ¡Oh, ya! Maldita droga, bro. Este tipo, lo... Ahí, mira, ve. Vamos allá, ese es el bounty. Tranquilo, yo llevo. ¿Cuál es mío? Ahí, ahí compraron Lora, ahí compraron Lora. Ahí. Van de largo, van de largo otra vez en carro, ¿no? No, no, ellos compraron Lora, compraron Lora. Aquí, el bounty está yendo, es en carro, John. Ojalá yo no encontrame mucha puta aquí. Un París de H. Aquí viene otro, mira. Buenas. Aquí hay otro Taliban Diablo, yo no puedan rematar a uno que estaba ahí. Aquí, aquí, aquí. Hele. Hay high-core, aquí, hay que ir. No está en suerte. Estáis ahí. I don't know if he's dead, though. Aquí va al otro, aquí va al otro. He's arresting him. Yeah, bitch, you ain't gonna arrest him. Aquí está el otro. De este lado. Let me see if he comes to the otro here. Yeah, he f***ed his head out. Hey, reviene alguno acá abajo, reviene alguno acá abajo. El portacón, el portacón está por aquí. Aquí está llegando otro, eh. Aquí está llegando otro, eh. Dice mío. Cris, tú deberías ir avanzando, Cris. Otra es muy atrás. Dime. El morado, el morado, el morado. Ahí dos, los alegramos acá. He's down. Got the other one? Bitch. Ok, easy money. Hell yeah. Almost at the safe zone. Woo! Pero ahí me dieron come. De aquí atrás del carro. Del carro. De aquí, del carro. De ahí arriba, de ahí arriba. Es de arriba, 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 arriba. Oh, está bien, está bien, está bien. Tengo gente aquí. En la casita delante. En la caza. En la caza. En la caza, eh. En la caza. En la caza, eh. En la caza. ¿Eh? ¿Eh? Seguí arriba a la pared. Es un gol vial. Es un gol vial de aquí. Puta, aquí había uno No, ese tipo que lleve largo Nos están esperando igual Jonás, por acá Yo no pude coger mi lorado No, está bien, me iré yendo para acá Ah, no Ah, no ¿Esos manes del carro o qué? No, ese man está solo Señor, ustedes tienen, déjame ver, me faltan los trámenos para mí ¡Diablo! Está cayendo otro, está cayendo otro cobalbo Ah, ese está más adelante, ese está más adelante No, ese está más adelante Oh, oh Se está tirando de atrás, ¿ves? ¿Pero de atrás? El carro, por el carro A yo no le dispararon por aquí Eso, por ahí, por ahí, por ahí Diablo yo No, cancel that Nietzsche, voy a cruzar Tía, ya le están dando a alguien Tenía que cruzar, no entiendo por qué Enemies dropping into the A.O. No, no, vengan por mí, no vengan por mí No vengan por mí Está cayendo otro, Qualvo Diablo They're down No, vengan por mí Que se diste Si hay ganas, o.o. Mas están en el arma Sobre los luchó No se para ir No se para ir No se para ir Háба a la nueva zona, el tabla El gas se cerró Vamos a tener este pleito, esos tigres vienen cruzando y no tienen pinchado Pero tu maldita madre, no te subas Yona, no me sigas, no me sigas, no me sigas, no me sigas, guarda tu juego Y ahora, Yona Oye, ahora Qué historia la verdad Yona, tengo uno acá, Yona, tengo uno tumbado acá Yona, tengo tumbado acá Está bien, está bien Míralo ahí Yona Sol No, no, los nombres no le parecen a Yona No, Yona Sol, tú te... Oye No, 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 no te voy a decir nada Yona, te lo está apuntando con el mejor culo Ya lo sabes No me parecía el nombre Ay, mi madre Entonces él me dice que me alejes, que juegues mi juego No, 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 no En qué momento yo te dije que te alejara Qué que él dijo, Chris Que juegues tu juego O sea que... Que no me sigas Él dijo, no me sigas Por eso, juega tu juego Para que tú los escuches a los tipos cruzar del otro lado Los tipos estaban corriendo con la zona Nosotros lo podíamos coger Pero no te pegues de mí Porque tú te tienes que ver de un ángulo Y yo del otro No Ay, ay, ay... Scavenger contract See what we can find ¿Qué? ¿Qué? ¡Puede! ¿iek? ¡Es bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!